¿Qué es la visión de Raimundo Tigre Pérez? Hace más o menos 50 años, tuvo una visión Raimundo Tigre Pérez y él pregunta dentro de la visión qué debe hacer y empezó a ver cómo se abre de nuevo la tierra y sale una mujer y empiezan a entrar diferentes seres con vestimentas de muchos colores, de diferentes especies de vestimentas, pieles, tejidos con diferentes personalidades, diferentes lenguas diferentes sensaciones espirituales que dejaban en ese fuego y ese fuego empezó a acrecentar, a acrecentar hasta que esa mujer empieza a cantar todos los sabedores nos decían nosotros perderemos la conexión la espiritualidad y comenzaremos a vivir más física valorando más materia que valora la espiritualidad el origen de cada pueblo tiene en su haber un gran conocimiento que actualmente no se entiende aún las tradiciones que aún están vivas nos dan la oportunidad de recuperar ese conocimiento de recuperar las raíces de la tierra por todo es muy importante entender el simbolismo de un ser humano que viene de la tierra de Akiva cuando la persona se llama y se vuelve y vuelve a Akiva esto es importante entender porque viene de la madre de Akiva aún tenemos una gran oportunidad de recuperación de recuperar las raíces de la tierra, por favor, son nuestras raíces. Son las raíces de la humanidad. Y este conocimiento no se puede perder. La razón por la que estamos aquí, uno de nosotros ha escuchado un llamado. Y aún tenemos que tener un llamado para traer al mundo. Al mundo, quiero decir, la humanidad. Donde está doente, loco donde está doente, lo que va y cura. ¿Qué pasa? Mata algún tipo de que se encuentra. Donde está doente, loco donde está doente, loco donde está doente. Donde está doente, loco donde está doente, loco donde está doente. Donde está doente, loco donde está doente.